Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Cruz, desarrollador web y experto en WordPress. Me gradué en telecomunicaciones, pero pronto me di cuenta de que lo que me gustaba realmente era el desarrollo web. Actualmente soy core contributor de WordPress y trabajo para HumanMess, una de las agencias más importantes del mundo WordPress y que trabaja con proyectos de millones de visitas al mes. Me apasiona trabajar desarrollando código y tratar de descubrir cómo mejorar la experiencia de usuario en Internet. Gracias a la infinidad de plugins que existen en WordPress, cualquier persona hoy en día sin conocimientos de programación es capaz de hacer desde la gestión de un sitio web o un blog profesional hasta la creación de una tienda online totalmente funcional y eficaz. En este curso de Domestika, aprenderás a manejar WordPress desde cero para crear tu propia página web. Como ejemplo, crearemos una página web de cocina con una sección de recetas, pero podrás adaptarlo a cualquier otra temática que prefieras. Lo primero que haré será presentarme, aprenderemos qué es WordPress y para qué sirve y dónde podemos encontrar documentación y ayuda en caso de que la necesitemos. Te hablaré del software necesario y conoceremos el panel de administración de WordPress. Veremos cómo cambiar el estilo visual mediante los temas y cómo añadir funcionalidad extra mediante los plugins. A continuación, empezaremos a generar ya contenido mediante los posts, páginas e imágenes. Y también aprenderemos cómo mostrar información extra con los widgets. Veremos qué son los bloques y cómo gestionar a los usuarios que tenemos en nuestra página web. Te enseñaré a manejar un plugin tan importante como es Jetpack y aprenderemos a generar contenido personalizado dentro de nuestro sitio web. Trabajaremos con conceptos como pueden ser el SEO, la seguridad o el rendimiento de nuestro sitio web. Te enseñaré incluso a crear una red social, mejorar las capacidades de usuarios y veremos cómo funciona WordPress con las imágenes. Por último, te enseñaré cómo seleccionar un buen hosting y moveremos nuestra web a producción y la abriremos al público. Tan solo necesitarás muchas ganas de aprender y comenzar en el apasionante mundo de WordPress. Pero si sabes un poco de HTML y CSS que tocaremos ligeramente a lo largo del curso, podrás llevar tu web al siguiente nivel. Solo te hará falta un ordenador y un editor de código que instalaremos durante el curso. Este curso va dirigido a todos aquellos que quieran iniciarse en WordPress y empezar a publicar su propio contenido en Internet. Crea tu propia web desde cero con el gestor de contenido más utilizado en todo el mundo.